Sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más de rompiendo mitos con su servidor el doctor Juan Carlos Carrera Morales médico pediatra y vamos a ver el mito este mito no lo cargues se va a embaracilar vamos a ver el vídeo este sí es un mito muy 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 milenario porque yo recuerdo digo yo no es que sea yo un milenario pero sí recuerdo muy de haber escuchado mucho estas estas típicas frases cuando yo era niño y no tan niño y con mis pacientes no oye oye no no ya no cargues ese bebé se va a embaracilar o oiga le traemos este bebé pero cuida lo voy a poner ahí está bien embaracilado en cuanto yo lo dejé iba a empezar a llorar no lo cargues se va a hacer todo todo dependiente de ti ya deja de cargar ese bebé va a estar llorón todo el tiempo o sabes qué mejor déjalo en el en el moisés o en el bambineto para que ya no llore y así se acostumbre aquí en méxico le llamamos moisés aquí lo está viendo en pantalla a una cunita pequeñita que en donde luego duermen a los bebés entonces lo puedes cargar y muchas muchos dicen ya déjalo en el moisés y ya si ya no lo cargas ahí lo traes no te dice la ciencia al respecto no hay no hay ningún artículo ninguno no existe ningún artículo que compruebe que un niño que es cargado en brazos de su madre o su padre por mucho tiempo por todo el tiempo se vuelva se convierta o se haga en cuando es ya más grande berrinchudo chillón este manipulador este malcriado no existe un artículo que nos compruebe científicamente esa aseveración así de que no lo cargues porque se va a embrasilar porque bueno al fin embrasilar significa que se va a acostumbrar a los brazos y que va a llorar y se va a hacer malcriado y ese tipo de cosas no de hecho si alguien de ustedes encuentra algún artículo científico que compruebe esa situación pónganmelo acá abajo y ahí sí tachamos este vídeo de rompiendo mitos porque no existe ningún artículo o de hecho si hay artículos por varias asociaciones de pediatría que nos demuestran que el cargar a un bebé le baja los niveles de ansiedad le baja los niveles de angustia le da mayor amor armonía neurológicamente es muchísimo mejor estar cargando a un bebé que tenerlo en la camita o dejarlo llorar porque no se vaya a hacer este no se vaya a embrasilar es por eso que este mito el día de hoy ha sido completamente roto tú puedes cargar a tu bebé cuando quieras de hecho no sé si se les ha pasado a ustedes papás a ustedes mamás cuando no tienes hijos y ves que alguien carga mucho un bebé hay como que él carga mucho pero cuando tú tienes a tu propio hijo al menos a mí me pasó así yo lo quería estar cargando a todos mis hijos todo el tiempo los quieres cargar y cargar y cargar y lloran y los cargas hay gente que no bueno sus razones tendrán hay gente que lloran y que dicen no déjalo ahí como para que no se embrasile para que no no se haga ahí chillon son no pues no ahora te voy a dar unos consejos respecto a esta situación ok punto número uno cuando llore tu bebé acude a su llamado esto está comprobado por la ciencia es un consejo científico si tu bebé llora le vas a bajar mucho los niveles de cortisol los niveles de ansiedad y lo vas a cargar y aparte pues es por amor propio porque tú quieres hacerlo no entonces acude a su llamado ok punto número 2 puedes usar para para llevar a cabo esta práctica de estar cargando a tu bebé puedes complementar esto usando alguna mochila ergonómica o algún fular aquí lo están viendo en las imágenes mochilas ergonómicas y fulares para que tengas a tu bebé todo el tiempo aquí contigo y que te sienta ahí tu amor tu apoyo tu amor incondicional no punto número 3 si lo estás cargando y alguien te dice oye ya lo vas a embrasilar lo vas a hacer todo lo que hemos visto mira que te entre por acá que salga por acá tú sabes tú ya sabes que eso va a hacer que tu hijo tenga un mejor desarrollo neurológico y aparte comprobado por la ciencia espero que te haya gustado mucho este vídeo querida seguidora querido seguidor que te vaya muy bien suscríbase al canal denle like bye que les vaya muy bien